El río grande de la Magdalena, nombre original de la principal arteria fluvial de Colombia, nace cerca de la laguna de la Magdalena, en el páramo de las Papas, en el departamento de Luila. Atraviesa el país y desemboca torrentosamente en bocas de ceniza, mezclándose con las aguas del mar Caribe. Desafortunadamente, su diagnóstico actual es que el río Magdalena está contaminado, lleno de basuras, erosionado, es una cloaca, y los habitantes no solo de sus riberas, sino los que viven en ríos, quebradas y ciénagas afluentes a lo largo del país, son los mayores depredadores y contaminantes. Presentamos lo bueno, lo malo y lo feo, el Magdalena a su paso por Magangué, Bolívar. El río grande de la Magdalena, fue llamado así por el conquistador español Rodrigo de Bastidas, cuando él y sus hombres desembarcaron, el primero de abril de 1501, en Bocas de Ceniza. Huacacayo, llamaban así los indios del sur al río Magdalena, según aparece en una escritura del 2 de septiembre del año de 1555. El río, a lo largo de la historia, ha sido preponderante en el comercio y el intercambio de bienes, transporte, trueque, importaciones, exportaciones, pesca y aprovechamiento de las tierras aledañas. Como dice la historia, la espada y la cruz invadieron las nuevas tierras que luego se llamaron América. Y a medida de que llegaban las delegaciones de los conquistadores que enviaba España para explorar estas tierras, el río Magdalena fue la vía principal para ingresar a ella. Y es que con el paso del tiempo, esta vía, la del río, fue la entrada de la educación, el comercio y el desarrollo de estas tierras. Pero también fue la vía de salida del oro, la plata, las especies, de nuestras tierras con destino a Europa. Pasaron los años y por este río Magdalena, entraron desde pianos, porcelanas, muebles que engalanaron las grandes mansiones. Entró también el acordeón que hoy hace las delicias musicales del folclor de nuestras tierras caribes. Acordeones de que bastante nos engalanan con nuestra región costeña. Entraron los orfebres, entraron aquellos señores que sabían ejecutar lindísimas canciones con instrumentos traídos especialmente de Europa. Los grandes escritores que comenzando con la pluma, luego pasaron ya a la imprenta para traer esta civilización europea a nuestro territorio. También penetraron por aquí los frailes, los sacerdotes, los misioneros que trajeron a la religión cristiana católica y que poco a poco fueron también invadiendo las regiones con el conocimiento del Dios Creador. Y también por este río entraron las huestes arrasadoras de los conquistadores con sus armas y caballos. Para llevarse, entre otras tantas cosas, las riquezas en oro y plata. Los españoles y también los corsarios que asaltaban las ciudades ricas de la costa colombiana y se las llevaban para Europa. No solamente los ingleses, los franceses, etcétera, toda esa gente. Región rica en aguas y ciénagas. Magangue y Yatí en el departamento de Bolívar están situadas con beneficios sobre el río Magdalena que recibe a su vez aguas del río Cauta, el río San Jorge y el río Chicago. El régimen climático de esta zona es de sabana tropical, donde las altas temperaturas y la alta lluviosidad son las constantes. Una cosa de lo malo del río Magdalena es que precisamente los gobiernos no se han interesado en canalizar este río que desde años remotos está pidiendo canalización porque desde que desaparecieron los barcos de ruedas que movían las grandes masas de arena que se encontraban a los lados, desde entonces se están acumulando a los lados y presentan en la sequía grandes playones, playas, que manifiestan la sedimentación que tiene el río Magdalena y que llegará el momento en que se acabará. Por eso decimos que el río poco a poco va muriendo. Desde el interior de la República le están llegando a través de los afluentes cantidades de sedimentos, de aguas negras, aguas sucias, que podemos decir nuestro río es la cloaca de Colombia. Por ella bajan desde Huila toda esa cantidad de, digamos así vulgarmente, porquerías que vienen más que todo desalojándose en el Bajo Magdalena y van entrando también a nuestro gran mar Caribe. El río Bogotá nace en cercanías de Villapinzón en Cundinamarca y luego recorre, mejor, repta ese departamento, pasa por la capital de la República y desemboca en Girardot. Es uno de los mayores contaminantes del río Magdalena y esto pasa ante la mirada indiferente del Estado colombiano y de los gobiernos de turno. Si usted llega a Girardot y encuentra que toda esa cloaca bogotana de la capital viene a salir ahí precisamente al río Magdalena. El río Magdalena es el cauce fluvial colombiano de mayor extensión. Su cuenca tiene influencia en 18 departamentos del país y forma fronteras departamentales en 10 de ellos. El Magdalena tiene una longitud de 1.540 kilómetros. Pero hoy el río está enfermo. Desde que nace hasta que llega a Bocas de Ceniza, poblaciones enteras le arrojan basuras, aguas negras, bacterias, contaminación y más contaminación. Como este ejemplo que vemos aquí en la región de Bagangué y Yatí en el departamento de Bolívar. A pesar de que se hicieron congresos para tratar de rescatar el río, se han hecho simposios en los puertos ribereños, pero solamente como decir un puro bla, bla y el gobierno no toma la rienda, no define qué debe hacer para mejorar el estado actual del río. Así vemos como ahora vemos, ya está cogiendo un poco de agua, pero unos días antes encontrábamos unos playones enormes, unas playas que angostaban el río. Eso llegará el momento en que ya el río Magdalena se va a hacer innavegable. Aunque este es el pedazo que desde tiempo remoto es lo más profundo y lo más ancho del río, pero así como va, llegará el momento en que ya las embarcaciones no podrán navegar por este río. Bueno, lo más veo es que está demasiadamente contaminado. Y al contaminar va contaminando también los organismos de todos los habitantes de los pueblos ribereños, porque del agua del Magdalena es donde se nutren todos los acueductos de los pueblos ribereños, inclusive de ciertos pueblos que están lejos ya de la costa, hasta allá llevan canales como Cartagena, que le llevan agua del canal del dique y de otras poblaciones más. Por lo tanto, están también absorbiendo esa cantidad de microbios que lleva el río. A pesar de que se trate el agua, siempre quedan contaminantes que fluyen, que permanecen y van causando enfermedades a toda la población ribereña. El Estado colombiano ha sido incapaz de liderar una campaña masiva de educación con resultados. Para que el río principal del país no se siga muriendo cada día. Educación, y no más corrupción, es la fórmula para salvar el río Magdalena y demás ríos de nuestra nación. No solamente, sino que cuando hay simposio, cuando hay congreso, hablan maravillas que van a ser, que se necesita, cuáles son las sugerencias mejores, cuál es la manera para sacar al río adelante. Los presidentes, muchos presidentes, tuvieron en su plan de gobierno mejora para el río Magdalena, pero apenas ejercieron, se olvidaron del río. Cronistas del siglo XIX y aún de comienzos del siglo XX narran que desde los barcos de vapor los turistas podían apreciar infinidad de fauna y sobre todo, los caimanes asentados en las orillas del río. Eso hoy es añoranza, solo recuerdos. Hace unos 30, 40 años, en la época de subienda, cuando uno viajaba desde Magangué hacia este puerto, cuando venía por el río en una embarcación, siempre se metían, saltaban 10, 15 peces y caían dentro los que pasaban por el río. Porque era grande la riqueza piscícola en la subienda en el río Magdalena. Ya no se ve eso. Para conseguir pescado ya eso es escasamente y hay que, lo tienen que traer de otras zonas por allá. ¿Qué proyectos exitosos adelanta y aplica el gobierno nacional para salvar el río Magdalena? ¿Qué hacen las autoridades departamentales al respecto? Concejales y alcalde, ¿qué campaña exitosa y aplicación de la ley de policía efectúan, por ejemplo, aquí en la región de Magangué para evitar seguir convirtiendo el río Magdalena en una cloaca basural como la que vemos? Magdalena y el río Magdalena en una cloaca basural y el río Magdalena en una cloaca basural tal vez el hambre, la miseria y eso han colaborado con la extinción de las especies piscícolas porque con los llamados trasmayos y esas hierbas venenosas se han ido a la ciénega para conseguir el sustento y en esa forma están acabando también con aquellas especies que todavía se conservan en los lugares de la ciénega por allá, pero allá va el hombre. Nosotros mismos estamos destruyendo el planeta Tierra. Estamos en la ciénaga grande de Magangué. Hoy está invadida con cerca de púas. Aquí pasta el ganado ocasionando erosión y contaminación a estas aguas que luego van a dar al río Magdalena ante la mirada indolente de la municipalidad. en el río uno tira y tira y no se saca nada. ¿Por qué? Se ha perdido el pescado. ¿O no será porque echan muchas basuras en el río? Puede ser. O sea que los humanos somos los depredadores más grandes que vemos. Precisamente en Magangué frente a la ciudad en toda la playa los gobiernos todos han permitido que se vaya construyendo precisamente una ciudad debajo junto al río pero una ciudad desordenada mugre sucia llena de comercio de droga de todas cosas y saben las autoridades que eso existe pero se hacen los sordos se hacen los ciegos y ahí continúa prolongándose cada día más lo que llaman bajo manhata que no sé por qué llaman porque de manhata no tiene nada algunos dicen algunos dicen que porque se mueven cantidades de dinero si dinero sucio es posible y dinero bueno pero eso ni le produce a Magangué nada y sin embargo los gobernantes permiten que eso suceda. Aquí la realidad puede más que la ficción pareciese ser que hay seres humanos y autoridades que son expertas en montar y crear esperpentos basurales contaminación y pobreza pero pobreza de la mala como en este sitio de Magangué llamado pomposamente el Bajo Manhattan que seuminan CC por Antarctica Films Argentina